Tranquilo, ¿no? Porque son ya cosas que ya pasaron a veces en el momento se siente impotencia porque sabía que no lo había tocado, pero bueno, son decisiones que llegan a tomar, que te pueden llegar a perjudicar en ese momento, pero en día me siento ya tranquilo, ¿no? Preparándome y trabajando al máximo para que este equipo vuelva a repuntar. Me encantaría, me encantaría poder jugar este encuentro ante Santos, que sabemos que es un partido importante para nosotros, pero bueno, esas decisiones, obviamente hay una comisión que se encarga de juzgarlo, ¿no? Entonces, primeramente Dios pueda salir a favor y pueda jugar contra Santos. El equipo se encuentra bien, obviamente, no con los resultados que esperamos, nunca es grato ir en la última posición de la tabla y bueno, menos en un arranque de torneo, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar otra vez esa intensidad que venimos manejando el torneo pasado, que eso nos ayudaba mucho para complicarle el partido a varios de los equipos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos cometido errores, se han cometido errores a veces personales, puntuales, donde te pueden costar los partidos. Por momentos se juega muy bien a la idea que hemos venido teniendo desde que ha llegado Matías y por momentos dejamos de hacer ese equipo de repente intenso, entonces tenemos que volver a hacer lo mismo, ¿no? El encontrar otra vez ese equilibrio que venimos manejando, pero el equipo se encuentra realmente con una mentalidad positiva, sabiendo que esta cosa se puede remontar. Estamos a inicio de torneo y sabemos que tenemos todavía mucho por delante, pero no queremos dejar escapar, entonces tenemos que ajustar cuanto antes, porque conforme va pasando el tiempo y conforme van pasando los partidos, se te reduce obviamente la oportunidad de seguir sumando. Entonces, ahorita tenemos un partido el día miércoles donde tenemos que salir a ajustar todos esos detalles de los que te comento y salir a ganar ese encuentro.